¿Qué tal? Buen día. Bueno, ¿cómo andan? Bueno, vamos a ver el tema. El domingo había subido un video del tema de las macetas que había hecho y esta mini baldosa, miren. Esto todavía está húmedo, ¿eh? Pues la hice el domingo. Hoy es miércoles. Yo ya la había... ¿Se acuerdan que hay que usar detergente? Bueno, puede ser detergente, vaselina sólida, vaselina líquida, aceite, lo que ustedes tengan a mano. Bueno, pero más o menos el ancho. Pensé que no iba a salir tanto de ancho, pero bueno, me había sobrado un poco más de la cuenta la mezcla del cemento. ¿Qué voy a hacer con esto? Esto va a ir perforado con la máquina, con la agujereadora. Después la voy a decorar. Primero se hace la perforación y luego lo voy a decorar. Tengo pensado, tengo ahí unas botellas de vidrio de color. Voy a ver qué onda o qué toque le voy a dar. Bueno, esto no se olviden que yo le había puesto una malla fibra de vidrio, este, para que esté resistente. Igual había hecho la vez anterior una más pequeña sin malla de fibra de vidrio que la tengo colgada en el porche de casa. Y bueno, esto va sujetado con un hilo resistente, así que es a modo decorativo. Bueno, y ahora vayamos con la maceta. Bueno, ¿cómo hacemos con la maceta? O sacrificamos el envase o lo ponemos debajo del agua caliente. No lo voy a hacer yo, porque los envases de tergopol siempre hay en alguna casa o en la propia casa, ya que se consume el helado. Bueno, yo empecé ahí a sacar con la mano. Este, lo importante de esto, del método inverso, es que cuando saquemos no se despegue esto. Hasta ahora está todo bien. Bueno, vamos a seguir procediendo. Y por supuesto, dejar, seguir dejando secar la maceta. Lo que pasa que, bueno, ustedes a medida que van haciendo maceta, ya se van a dar cuenta, como me pasó a mí, el tipo de cemento, porque miren, el polano, el cemento, hay muchas calidades. Hasta que yo di en la tecla. El cemento blanco no, no tiene buen cuerpo. Bueno. Vieron que todavía está húmedo. ¿Ven? Todavía el color. Bueno, entonces lo que tienen, lo que ustedes hacen es ir sacando. Sacrifican el envase. El envase, lo de menos. Otra cosita para los principiantes, esto de acá se lija todo. Eso lo pueden hacer mañana. En el caso de que alguna pieza se despegue, ustedes la pueden volver, volver a pegar con el adhesivo. No hay problema. No, tampoco no es, no es una tragedia. Bueno. Ustedes dirán, ¿por qué lo hago hoy? ¿Por la ansiedad? No, yo ya sé que más o menos esto tiene que seguir dejando secar. Siempre, la mayoría de las veces, he sacrificado los envases de tergopol, salvo en el verano cuando hacía mucho calor. Con mucho cuidado, obvio. Esto después se limpia, ¿ven? Ahí están, están pegaditos. Esto es un diseño que le hice yo con recortes de vidrio. Bueno, yo voy a continuar sacando y después les muestro cómo finaliza. Nos vemos. Bueno, aproveché entonces, miren. Cuando llegan acá, casi más o menos al final, esto sale solito. Siempre con mucho cuidado. Bueno, ¿ven? Siempre con mucho cuidado porque todavía necesita secado. Lo importante es que no se haya quebrado, no se haya rajado. Bueno, ahí les muestro. No voy a limpiar ahora las piezas. Las voy a dejar así y mañana con un trapito húmedo. Pero bueno, ya tienen una macetita. Qué mejor que tener estas macetas porque la verdad que las de plástico con el tiempo. Estas lo pueden regalar o preparar ahora para el día del amigo. Bueno, he sacrificado el envase de telgopol. Pero los envases de telgopol encontramos, alguien los puede proveer. Inclusive también se compran. Creo que la cantidad mínima es 20. Bueno, si se les despega alguna, bueno, cuando esté seca la vuelven a pegar con el adhesivo. O si hacen otra maceta con la misma mezcla. Bueno, espero que les haya servido y bueno, ya va a venir la época de las plantas, las macetas. Un beso.